Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi, bienvenidos un día más a este canal. Hoy os voy a hablar sobre la noticia, ¿vale? que está por ahí furulando entre los foros, entre las redes, ¿vale? Sobre el tema de Tower of Fantasy y J-Studio. Lo primero, antes de nada, os voy a mostrar el post, ¿vale? que se lanzó en Bilibili, de acuerdo a la cuenta de Tower of Fantasy. Como estáis viendo en pantalla, este es el post que se lanzó en la cuenta de Tower of Fantasy. Os voy a hacer una pequeña aclaración sobre el bombo, ¿vale? Todas las noticias que se están dando sobre que van a hacer un Tower of Fantasy 2 o algo similar. La cuestión es que, recientemente, una cuenta china en Bilibili publicó una encuesta en la que puedes dar tu opinión sobre casi todos los aspectos del juego. Esta encuesta, ¿de acuerdo? está hecha en base a que el juego se acerque ya a su segundo año de aniversario. Igualmente, nosotros también tenemos encuestas, cada cierta actualización, en las cuales dentro del juego podemos dar nuestra opinión. Simplemente, yo entiendo que, a continuación de a raíz de esta noticia, muchos youtubers, streamers, comenzaron a construir teorías sobre el lanzamiento de Tower of Fantasy 2 o el traslado de Tower of Fantasy al nuevo motor Unreal Engine 5. De todo esto, no hay nada completamente oficial por parte de J-Studio. No hay absolutamente nada oficial al respecto sobre estas dos noticias. Simplemente quiero explicar que en la publicación barra encuesta oficial no hay palabras sobre portar el juego a un nuevo motor o lanzamiento de un Tower of Fantasy 2. La esencia misma de la publicación oficial es que los jugadores chinos pueden dar comentarios detallados sobre los aspectos del juego y los desarrolladores pueden, solo pueden, cambiar algo, ¿de acuerdo? Simplemente, todo esto se está haciendo también porque hace poco también se dio una noticia de que cambiaron al nuevo jefe del proyecto de Tower of Fantasy. Con lo cual, lo que quieren hacer, por parte de J-Studio, es directamente, por así decirlo, mejorar ciertos aspectos del juego, sobre todo en el tema de mecánica y visual, para intentar ganar nuevos jugadores que el juego sea, por así decirlo, más llamativo, ¿de acuerdo? Que sea más atractivo, ¿de acuerdo? Y que los jugadores no acaben dejando el juego, por así decirlo. Yo aconsejo, igual que muchos que nos dedicamos a esto, a hablar sobre todo con los fantasy, ¿de acuerdo? Es que no construyan teorías a gran escala. Si hay algún cambio oficial importante en el juego, tanto ya sea el lanzamiento de un Tower of Fantasy 2, o que vayan a meter un nuevo motor en el juego, por supuesto, cuando haya alguna noticia con respecto a eso, como siempre sabréis, yo lo haré saber aquí en el canal. Los aspectos del juego sobre los que puedes dar tu opinión, incluyen el sistema de banner, el diseño de personajes, etcétera, etcétera. Os voy a mostrar ahora también una encuesta, la voy a traducir, la vamos a leer completamente. Las mismas encuestas que nosotros tenemos en el juego, ¿vale? Vale, cada cierta es actualizaciones, solo que aquí están concretando más, ¿vale? Concretan más, como ya estoy diciendo, porque se acerca el segundo año del aniversario. Simplemente eso, nada más, ¿vale? O sea que, como ya estoy diciendo, sí que es verdad que, desde mi punto de vista, el juego necesita ciertas mejoras, ¿vale? Sobre todo ciertas mecánicas. Yo creo que también en el punto de la historia, también necesitan ampliar la historia, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Tener un objetivo claro, si es verdad que no hay como tal un villano claro, ¿de acuerdo? En esencia, en el cual, o un objetivo, ¿vale? Que nuestro personaje principal, o la historia en sí, ¿de acuerdo? Tenga un rumbo concreto. A mí me gustaría también, desde mi punto de vista, ya estoy opinando a nivel personal, ya me gustaría también, que sobre todo cuando nosotros estamos en el modo historia, que no simplemente las misiones se senten básicamente en avanzar la historia, para ir avanzando en los nuevos mapas que nosotros vamos desbloqueando, ¿vale? Las nuevas zonas que se abren. Sino que también haya ramas dentro de las misiones principales, en las cuales nos acerquen a los nuevos personajes y conozcamos más su historia. Yo creo que eso también ayudaría mucho a que los nuevos usuarios, y los usuarios ya veteranos en el juego, conociéramos más a los nuevos personajes, y eso también generase una atracción hacia los nuevos personajes, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que, como habréis dado cuenta, sobre todo en la lectura principal, cuando aparecen nuevos personajes, en esa actualización, sí que en los vídeos, por así decirlo, ¿vale? Porque no hay mucha trama que hablen sobre ellos, aparecen los nuevos personajes, pero luego cuando avanzamos a un nuevo mapa, es como que desaparecen completamente. Y yo creo que eso también hace que se pierda un poco la esencia, en el modo historia casi siempre son los mismos personajes principales, protagonistas, y el resto de los nuevos se van perdiendo. Y yo creo que eso también hace que se pierda la esencia, la intriga de la historia. También con respecto a las mecánicas del juego, yo la verdad que lo he comentado en muchas encuestas del juego, yo creo que el tema de las armas se debería incrementar una nueva arma más al grupo de armas que podemos llevar, en este caso podemos llevar tres, yo creo que debería ampliarse hasta cuatro. Y con respecto también al tema de las... de los personajes, ¿de acuerdo? De las mecánicas de los personajes, yo creo que las habilidades, las ultis, deberían tener más relevancia en el juego. Pero sí que es verdad que últimamente están añadiendo ciertas cositas más a las ultis, pero la verdad que es muy, muy poca cosa. Yo creo que tendrían que tener más relevancia, porque como su nombre indica, es la ulti. Es verdad que muchas ultis simplemente las lanzamos, las esquipeamos, porque nos interesan, porque hace un poco de mejora con las habilidades, o con el sí, con los dupes. Pero realmente, si os dais cuenta, todos los dupes están basados siempre en las habilidades, y las ultis siempre se dejan mucho de lado. Yo creo que eso no debería ser así, Yo creo que también deberían sacar nuevos personajes, como por ejemplo, voy a hablar en este caso de Hensi Impact, deberían meter un personaje tipo Bennett, ¿de acuerdo? Que al lanzar su ulti, mejorase, en este caso, bufeara todas las ultis del resto del personaje. Yo creo que las ultis deberían tener, en este caso, un poco más de gran protagonismo en los personajes, ¿de acuerdo? En las cuales, tirarla, tuviera una función en la que generásemos mucho daño, y sería tirar una ulti de un personaje, pasar a otra ulti de otro personaje, y así sucesivamente. Yo creo que en ese punto sería mucho más divertido, y también sería mucho más conveniente para el futuro de todos los fans. Porque sí es verdad que, como ya sabemos todo, y acabo de repetir anteriormente, la mayoría de los dupes siempre están basados en la habilidad de los personajes. Yo creo que las ultis, desde el punto de vista, deberían tener un papel más protagonista. También comentaros que con el tema del aspecto visual de los personajes, la verdad que, en mi punto de vista, no sé qué pueden cambiar, la verdad. O sea, si realmente no te gusta la estética del juego, no te gusta la estética visual de los personajes, de los monstruos, oye, pues no juegues a Tovor of Fantasy. O sea, juega a Gen Zimpa, o juega a cualquier otro MMORPG que se te antoje, la verdad. Porque a mí la verdad que la estética me parece muy, muy buena, ¿vale? La verdad que los mapas son muy amplios y son visualmente muy atractivos. Cosa que, por ejemplo, en Gen Zimpa no puedo decir lo mismo. Sí que es verdad, como ya estoy comentando antes, que yo creo que a los mapas, ¿de acuerdo? Le iría mucho mejor si hubiera más misiones secundarias, o más misiones dentro de la principal barra secundaria, ¿de acuerdo? Que nos llevara a ciertas zonas del mapa, y que concretáramos más sobre la interacción con los nuevos personajes. Y que eso también nos ayudara un poco más a que el mapa fuera más atractivo, y a que el tema de conocer a los nuevos personajes también atrayera a los jugadores. Que conociéramos un poco más sobre ellos. Una vez dado mi opinión, vamos a ver la encuesta, ¿de acuerdo? Que la tengo traducida justo aquí. Vale, como ya estamos viendo, esta es la encuesta, ¿de acuerdo? Que se ha publicado por parte de Perfect World Game. Phantom Tower repasa el plan de co-creación, ¿de acuerdo? Yo creo que este ha sido el fallo, ¿vale? En los que muchos creadores de contenido, al leer la palabra co-creación, ya estaban hablando sobre el reboot, sobre un remake, sobre un overhaul... O sea, eso es completamente falso, ¿de acuerdo? No hagáis caso a esa noticia, que es completamente falso. Vamos a ver lo que dice en el post. Hoy es acción de gracias, y me gustaría agradecer a todos los pioneros, a todos los nómadas, por su compañía y perseverancia durante los últimos años. A medida que se acerca el segundo aniversario, Sagar lanzará un plan de solicitud, de propuestas para permitir que los Phantom Tower retrocedan el tiempo y en el espacio, y renazca antes del lanzamiento del servidor. Cuando se refiere a renacer o a retroceder en el espacio, ¿de acuerdo? No significa que vayan a hacer un reinicio completamente del juego, no se trata de eso. Se trata, en ciertos aspectos, de mejorar el juego. Ya sea visualmente, puede ser un poco la historia, o puede ser el tema de las mecánicas de algunos personajes, etc. O el tema de los cofres, eventos... Algo así por el estilo. No es completamente reiniciar el juego, no se trata absolutamente nada de eso. Trabajar con otros pioneros, con otros nómadas, para mejorar el juego, para que todos puedan convertirse en Reborn I Am, el protagonista de la historia de Magic Tower Planning. El plan retrospectivo de co-creación se lanzará oficialmente del 23 de noviembre de 2023 al 7 de diciembre de 2023. Ven a completar el cuestionario y da tu opinión, ¿vale? En esta lista de preguntas. Esperamos recibir comentarios apasionados de cada nómada. Vamos a ver lo que dice la encuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre del personaje, tu servidor actual, nivel del personaje, tu número UID, ¿vale? Las preguntas serían estas las que tenemos aquí. ¿Qué sugerencia y opiniones te gustaría contarnos sobre los personajes mímicos? Selección del contenido completo a las sugerencias específicas, conjunto de cartas y carácter de voluntad relacionadas, preservación del valor de las armas, configuración de la apariencia de modelos, trama exclusiva, archivos de mimetismo, bots de mimetismo, despertar el mimetismo y otro, ¿vale? Como ya estáis viendo, son una encuesta más específica. ¿Qué sugerencia y opiniones quieres contarnos sobre el combate? ¿De acuerdo? Pues estas son las sugerencias que yo estoy comentando, por ejemplo, en el tema de los personajes. Selección del contenido completo a las sugerencias. Pues bueno, aquí tenemos diseño de las armas, aquí pone diseñar, adquisición y desarrollo de equipo, adquisición y cultivo de armas de origen, efecto de resonancia de armas, balanza numérica, diversidad de combate, sensación de operación, trabajo en equipo, mecanismo de copia, otro. ¿Qué sugerencias y comentarios te gustaría contarnos sobre la exploración mundial? Selecciona el contenido y completa la encuesta, estilo de esencia, distribución de recursos, exploración interactiva del gran mundo, gran rompa de cabezas mundial, mundo del jefe, etcétera, etcétera. ¿Qué sugerencias y opiniones te gustaría contarnos sobre el diseño de eventos? Pues bueno, más de lo mismo. ¿Juegos más divertidos? ¿Sistema de bonificación? ¿Trabajo en equipo? ¿Qué juego residente te gustaría optimizar? Aquí tenemos, por ejemplo, diariamente, el tema de juego casual, el juego de contras de animales, sistema de gremios, etcétera, etcétera. Como ya estáis viendo, son preguntas, la verdad, que bastante suaves, de acuerdo sobre lo que ya tenemos en el juego y cómo mejorar ese tipo de contenido. ¿Qué sugerencias y comentarios te gustaría contarnos sobre la apariencia, el vehículo, el sistema de no sé qué, el diseño de la apariencia, adquisición de la apariencia... ¿Qué sugerencias y opiniones quieres contarnos sobre la comunidad oficial integrada, contenido de la comunidad, ambiente del comunitario, beneficio exclusivo de la comunidad, etcétera? La encuesta es simplemente bastante, bastante sencilla, que solo habla sobre ciertos puntos del juego, de acuerdo, en ningún momento, de forma oficial, están diciendo por parte de J-Studio, ni por parte de Perfect World Game, ni de nada, absolutamente de nada, de que vaya a hacer un remake, un reboot, un overhaul, que quieran hacer un Tower of Fantasy 2, o que quieran pasar a un nuevo motor, como por ejemplo podría ser un Real Engine 5, nada, absolutamente nada. Es simplemente una encuesta, ¿vale?, para los jugadores chinos, para mejorar el juego con respecto al segundo aniversario, de acuerdo, de Tower of Fantasy, nada, absolutamente nada más. Igualmente, como ya he comentado anteriormente, en cuyo caso, de que pueda llegar a pasar, ¿vale?, o que quieran plantearse hacer un Tower of Fantasy 2, o que quieran meter un nuevo motor, en este caso como un Real Engine 5, yo os lo haré saber aquí, en el canal, cuando tengamos noticias sobre ello. No hay ninguna noticia más al respecto, ¿de acuerdo?, simplemente esto, añadir esto, ¿de acuerdo?, para, porque yo sé que muchos me estéis preguntando sobre el tema, simplemente añadir, pues eso, que esas noticias que se están dando por ahí, de que van a hacer un reinicio completo del juego, pues absolutamente mentira, que van a hacer un reboot, un remake, es absolutamente mentira, nada, de nada, ¿de acuerdo?, es simplemente una encuesta, con referencia al segundo aniversario, como estoy comentando, para mejorar ciertos aspectos del juego, ¿vale? Sí que es verdad, que muchos de los comentarios, de los nómadas, ¿de acuerdo?, a los que jugamos a Tower of Fantasy, en ciertos puntos, ¿vale?, se han ignorado por parte de Jota Studios, y Perfect World Game, y ahora lo que están haciendo, es dar un poco más de prioridad, a ese tipo, ¿de acuerdo?, de quejas, o de críticas, o de soluciones para mejorar el juego, por parte de los jugadores, nada más, para estar, para tener en cuenta más nuestra opinión, simplemente eso. Y bueno, nómadas, hasta aquí el vídeo de noticias y likes de hoy, como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios, opinen todo lo que quieran, ¿vale?, sobre esta noticia, yo sé que muchos, ya estaban diciendo, ¡wow!, esto ya va a ser una locura, voy a dejar el juego, esto ya, mira, llevo subido en el canal, 400 vídeos, y ahora esto no va a servir para nada, porque van a hacer un reinicio completamente del juego, nada, nada, que ver con eso, ¿de acuerdo?, esa noticia es completamente falsa, así que, como siempre, ya os digo, denle un fuerte like, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, si les ha gustado este vídeo, y como siempre, ¡hasta la próxima!